Hoy queríamos hacer esta presentación de lo que son todos los carnavales que nosotros llamamos los carnavales misioneros, en el cual hasta el día de hoy son 20 localidades, 20 localidades que se incorporan con un día, dos días, cuatro días a una oferta de verano. En algunas localidades el carnaval es una actividad más, es decir, una actividad que ayuda a potenciar el turismo. O vos estás en la localidad, fuiste a un camping, un balneario, estás recorriendo, me dijeron que esta noche hay un carnaval, ¿por qué no nos quedamos? Entonces el carnaval me parece que es una actividad más realizada. Y en otros casos como San Javier, Concepción, San Ignacio y Apóstoles, el carnaval es un atractivo, es decir, hay gente que va al carnaval, o sea, gente que viaja por el carnaval. Y en este caso lo que nosotros también le queremos relacionar, que en esa localidad, además del carnaval, hay otros lugares para visitar. Usted puede visitar esto, este salto, tiene aquello, este museo. Entonces, si bien son diferentes estadios de desarrollo, el objetivo de incorporarlo a la oferta turística de esta temporada es esa. Que ambas como actividad o como atractivo puedan detonar una escapada, un viaje a alguna de estas localidades. Sí, me gustaría destacar que el sábado 22 de febrero es el gran cierre, digamos, el gran cierre de todos los carnavales. No quiere decir que 24 y 23 y 24 no haya carnavales, pero es donde en San Ignacio se concentran todas las mejores comparsas de la provincia. Entonces, es también un punto representativo para un fin de semana largo con el feriado del carnaval, que desde que existe la provincia de Misiones, hasta ahora tenemos siempre ocupaciones de 85, un 90%. Así que, bueno, las expectativas son muy amplias y la verdad la idea de hacerlo acá es porque Posada hoy es una ciudad de 400.000 habitantes y también ustedes, que ayudan muchísimo, los principales medios están concentrados también en la capital. Así que un poco esa era la idea de por qué hacer las presentaciones. Arranca con la localidad de Apóstoles. Arranca con Apóstoles, ya en términos de cronograma, este sábado 25 en Apóstoles y el 25 de febrero, el último día, en la localidad Iguazú, ahí va a haber carnavales. Y en ese interín ya hay más de un carnaval. Es decir, uno puede elegir entre varios municipios, varios lugares como para visitar y como siempre digo, peguemos en una escapada y vamos a tener alguna noche de carnaval. ¿A pesar de la crisis hay un fuerte apoyo provincial? A pesar de la crisis siempre va a haber un apoyo porque está demostrado que en épocas de crisis la única actividad que se mantiene y que hace un efecto de distribución de ingresos es el turismo. 14, 15, 21 y 22 de febrero en el cuarto tramo de la costanera. Así que, bueno, estamos trabajando en todo lo que es la logística, el diseño de un nuevo zambódromo de ese mismo lugar, pero un zambódromo especial que marque la diferencia con años anteriores, brindando más comodidad, más servicios a la gente, más comodidad a los artistas que definan por la calle y sobre todo con una impronta quizá diferente. Saben ustedes que no tenemos muchas comparsas y nuestras comparsas son pequeñas en cantidad. Van a estar las clásicas de siempre, las comparsas de los barrios, que ustedes ya conocen, son nueve en total que están en competencia, pero en esta oportunidad nosotros estamos invitando a grupos artísticos para que colaboren a realzar todo lo que tiene nuestro carnaval, quizá desde el punto de vista cultural. Esta fiesta que es tan popular y tan querida por todos los vecinos, armada por los vecinos y para los vecinos, bueno, va a tener este año un perfil quizá un poquito diferente. Estamos invitando, por ejemplo, a la murga de la estación para que participe, a las abuelas de un taller, de nuestros talleres, para que hagan de bahianas misioneras, a los grillitos sinfónicos, a los grillos rock, y así a otros grupos como Masa Crítica. Todos ellos van a pasar desfilando en la calle sumando un valor agregado que tiene que ver más con lo cultural, lo social, lo comunitario, lo vecinal, mucho más allá de las plumas y de tejuelas. ¿Tendremos barriales también, corzos barriales o no? No, este año las mismas organizaciones prefirieron centrar todo en el cuarto tramo, ya que, bueno, está lindo, está bien, y a veces por ahí los barrios no tienen las calles en condiciones y les cuesta por ahí bailar, se lastiman, etc. Así que por decisión unánime, este año todos se centran cuatro días en el cuarto tramo. ¿En esta época de crisis tiene un apoyo del Estado provincial y municipal los corzos de posadas? A pesar de todos los aviones en contra y que cultura no tiene que pensar en la enfermedad ni en el hambre, entendemos que también la educación y el arte forman mucho, muchísimo parte de la conformación del buen ciudadano, del buen vecino. Entonces creemos necesaria esta fiesta y otras fiestas como esta, como otras, digamos que aparecen a veces como frívolas, pero nada que ver, en todo caso forman parte del cultivo de nuestras almas, de nuestros espíritus y todo eso nos hace ser mejores personas, mejores vecinos, mejores ciudadanos. ¿Habrá premios también? Habrá premios también, no lo podemos contar todavía, pero sí prometemos que van a ser noches muy divertidas, un poco diferentes, la diferencia no se da en una intelectualización de qué es lo que queremos, fue casi casual, simplemente para sumar que invitamos a estos grupos a que se sumen a participar en la calle, como esté invitado cualquier otro vecino que quiera desfilar sin competir, solamente para divertirse en la calle y seguramente con él nos divertiremos todos. Hoy es el lanzamiento oficial de los carnavales provinciales que está a cargo de la Dirección General de Turismo de la provincia, del Ministerio, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, yo puedo adelantarle que Posadas también se está preparando para vivir unos días de carnavales muy especiales. Van a ser nuestros primeros carnavales del río, Posadas 2020. Estamos con unos grandes preparativos para poder empezar con este gran lanzamiento de los carnavales, en San Ignacio empiezan ahora en febrero, el 7, 8, 14 y 15 son los carnavales locales, que vamos a contar con la presencia de seis comparsas de la zona, vamos a tener dos de San Ignacio, que son Maravilla, la Campeona Provincial de Ibotín, tenemos a Chasiberá de Santo Pipó y la Sema de Roca, dos de Garupá, que es Viva de la Estación Pola. Y para finalizar tenemos el gran cierre también en San Ignacio, que son los carnavales provinciales, con las grandes ganadoras de toda la provincia, y seguramente también algunas comparsas invitadas. ¿Las fechas? El 7, 8, 14 y 15 los locales, y el 22 el provincial. La idea, bueno, es que tengan en cuenta esta fecha para poder visitarnos, participar no solo del gran carnaval, sino también de todos los destinos con los que ofrece, digamos, nuestro municipio, ya que es un destino muy importante de veraneo, contamos con muchas zonas de camping, playas, hoteles con pileta, así que, bueno, la idea es que nos visiten y los esperamos a todos en San Ignacio. ¿Cómo se vienen preparando las comparsas? Sí, las comparsas, bueno, están trabajando durante todo el año, se preparan, es una gran familia, todo hace venta de diferentes comidas, colaboraciones, todo para poder juntar fondos, hoy en día para confiar todo lo que sea traje, instrumentos, es un gasto muy grande, entonces, bueno, se preparan durante todo el año para poder lucir de la mejor manera, digamos. Estamos re eufóricos, obviamente, somos la comparsa más nueva de San Javier, en el 2018, faltando dos meses para el carnaval, un grupo de comparseros de toda la provincia, nos quedamos sin carnaval, entonces decidimos armar una agrupación y lo llamamos carnaval de San Javier. Con todas las ganas, 30 años de carnaval, no es poca cosa, toda una trayectoria, Concepción se caracteriza por tener uno del mejor carnaval de la provincia, por sus trajes totalmente artesanales, bordados con mucha pluma, con carros, con todas las baterías, nosotros tenemos cuatro comparsas, dos mayores, dos menores, Maringá, Bahiana Zambayou, Maringacito y Bahianitos. Con todo el colorido, porque 30 años, para nosotros es muy importante, y te imaginás festejarlo, es una alegría total. Esperamos a toda la provincia. ¿Cómo se vienen preparando para esta edición? Mirá, con todos de la parte de la Municipalidad de Concepción de la Sierra, que estoy junto a la parte de Cultura y Turismo, haciendo lo posible que salga bien, y con el apoyo de nuestras comparsas, que más con la situación económica, pero igual poniendo todas las pilas, las ganas, así que los esperamos el 31 de enero, primero y 8 de agosto, perdón, de febrero, agosto, de acercar a agosto. ¿Las entradas? Las entradas son populares, 100 pesos nada más, todas las noches. Así que el zambódromo es amplio, con las veredas puede llevar sus sillones, tranquilamente sentarse, y pasar noches divinas, 31 de enero, primero y 8 de febrero.